Buenas, esta vez traigo algo más inusual, son 10 detalles que seguramente se te han pasado por alto. Es normal, pues muchos de ellos o son referencias a una cultura o simplemente ocurren de forma muy disimulada. Empecemos. Bubo Seguramente sabrás que puedes llamar a tu bubo para que se pose en tu brazo. Pero, ¿sabías que puedes enviarlo a distintos lugares y que tiene pequeñas escenas únicas? ¡Gracias! Miourcenarios Cuando envías tus camaradas a negociar, una cinemática nos muestra que se marchan en unos submarinos. Pero, ¿sabías que puedes verlos marchar a la aventura posteriormente? Si te das suficiente prisa, verás una escena cómica al respecto. Fauna insólita Seguramente sepas de la existencia de este tipo de fauna, y si no, comenta en el vídeo si quieres que haga uno al respecto. Lo más curioso es que puedes interactuar con ella. Simplemente, haz un gesto y te responderán de diversas maneras. No, 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 no. Canción Dango Si eres alguien que omite las cinemáticas y no les presta mucha atención, lo más posible es que no te hayas percatado. Pero cuando termina la canción, Yomogi vuelve a su puesto andando desde donde la termina. Adorable. Pero eso no es todo. Tengo algo más. Mucho más difícil de percibir y más aún de entender. Cuando te sirve el té, puede aparecer de dos formas, con tallo y sin él. El tallo solo aparece cuando has adquirido las tres bonificaciones de Dango. Ya de por sí es un detalle curioso, pero ¿qué implica exactamente? Hay varias versiones en la cultura japonesa. A mí me ha gustado concretamente la que voy a contar. Un mercader tenía té de primera y de segunda categoría. El de segunda no se vendía, así que aprovechando que ésta crecía con un tallo característico, decidió venderlo como un presagio de buena suerte. Y así nació la tradición. Santuarios sintoístas. Si investigas un poco la aldea, terminarás descubriendo estos pequeños santuarios. Es un bonito detalle, pues tienen ofrendas a los dioses. ¿Creéis que tiene algún uso secreto? ¿Tendrá algo que ver con los monstruos finales y la cinemática final? Acariciar al Palamute. Un detalle adorable es el hecho de que puedas acariciar a tu camarada Palamute. Pero aún más adorable es que haya hasta cuatro animaciones distintas. No voy a mostrarlas todas. Si tienes curiosidad, tu Palamute merece ser acariciado. Camarada ninja. En tu hogar se encuentra un camarada infiltrado. Es un detalle menor, pero curioso. Además, te cuentan muchas historias de la aldea y de sus habitantes. Tambores en la sala de reunión. Como te habrás percatado, tocan el tambor al ritmo de la música. Pero, ¿qué pasará si cambias la música? Porque, ¿sabes que puedes cambiar la música, no? Camarada pintor. En Argosy, hay un artista dedicando todo su esfuerzo a pintar cuadros. Pero, ¿te has parado a mirarlos? Varios de ellos son referencias a entregas pasadas de Monster Hunter. ¿Sabrías decirme a cuáles? El gran muro. La sala de entrenamiento oculta un gran secreto. Si eres capaz de llegar a la cima, te espera una imagen muy interesante. Un muro de piedra ilustra lo que parece el gran ciclo del cazador. Con varios monstruos que podemos reconocer. ¿Significará algo más? Bueno, con esto he mostrado varios detalles y curiosidades del juego. Como se puede apreciar, el juego está muy mimado. Espero que encontremos todo el amor y esfuerzo que han puesto los desarrolladores en él. ¡Hasta otra!